Buen día, arranque el día siendo invadida por moscas. No puede ser, encima vieron, estoy con otro fondo, no estoy disayunando del lado de siempre porque allá estaban las moscas. Me levanté y estaba sin anteojos y veía muchos puntitos negros por el piso, por la puerta. Me pongo en los anteojos y estaba invadido de moscas, pero moscas chiquitas. Y empecé a tirarra y empezaron a morir. Algunas empezaron a volar, abrí la puerta del balcón y escuché que estaba el encargado del edificio tirando algo. Entonces salí y le dije, ¿qué sucede? Y me dijo, hay una invasión de moscas entre los dos pisos. Así que nada, él las está combatiendo afuera, algunas me entran, algunas mueren aquí. Así que voy a desayunar entre un olor a veneno tremendo. Así arrancamos mi viernes. No, no, chicos, salí de la reunión y miren esto. Un poquito más abajo, agarrándose la cabeza, ¿no? Bueno, 4 de la tarde. Tengo la cabeza. No sé, me duele la cabeza. Es como que ya es muy, muy viernes. No estaría tolerando más. Así que me queda programar las últimas cosas para hoy. Y ya cierro, cierro. No quiero saber más nada. Terminé de editar un video para YouTube, lo programé, escribí todos los copies de mi agenda. Ya estaba por hoy, no quiero saber más nada. Ahora lo que vamos a hacer es... Me voy a terminar esto primero, ordenar un poco el depa, prepararme el bolso y nos vamos. ¿A dónde nos vamos? Vamos a la casa de Leandro. Porque hace mucho que no voy. Bueno, no, no hace mucho que no voy. Estaba bañando más él por el tema de la piel. Pero nada, hoy voy yo. Y para despejarme un poco, ya salgamos de este departamento. Vamos a elegir alguno para ponernos. Vamos a ir con Victoria's Secret. Uf, mucho. Voy a volver a... para que no me invadan más las moscas. Agarramos sube y creo que tengo todo. Sí, creo que tengo todo. Acá está todo cerrado. Sí, nos vamos a la casa de novio. Chicos, soy un dálmata. Vamos los dálmatas. ¡Gracias! ¡Hola, Lu! Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hoy es un nuevo día, es sábado. Hola, Ambar. Bueno, estamos con Ambar. Hola, Ambar. Ayer, como vieron, vine a lo de Lean y decía de bloquear. Yo me dormí. Él se durmía a las 9 de la noche. Entonces, yo me comí un sanguchito y me fui a dormir y después me despertó a las 12 para decirme, ¿qué es? Yo le dije, déjame dormir. Y no dormí. Bueno, vos no, me fui a comer. Yo comí y piqué algo también y ahí también me conocí. Volví a dormir. Claro. Entonces, nada. Hoy estamos ya en sábado, estamos paseando a Ambar. Tengo ganas de ir al shopping, así que vamos a ver qué anda el shopping un rato y después veremos cuáles son los planes, a ver si Ambar quiere salir. Allá, Ambar. Allá, allá, allá. Acá, 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 acá. Ahí la vio, ahí la vio. Ahí, Ambar. Allá. Allá. Sos muy colgada, Ambar. Sos como tu dueña. ¡Hola! Bueno, fuimos al shopping, pero abortamos la misión de seguir subiendo de pisos, porque cada vez que subíamos un piso sentíamos el aroma a la comida y nos empezó a dar hambre. Así que decidimos venir. Leán está cocinando. El señor de la casa cocina. Encima cocina re rico. ¡Ay! Tiene una repinta esto. Uy, miren lo que hizo. Miren esto que es una costrita de papa de queso. No sé qué pinta. Y él con tomatito hizo... Esta es la salsita que hicimos en la costa de mayonesa con salsa golf, ¿no? Sí. Bueno, vos me la enseñaste y un día yo la batí. Vivo por... Mmm. Qué rico, ¿no? Mágicamente nos teletransportamos y ¿dónde estamos? ¿Por qué estás ido, como, tipo, en el ascensor? ¿Yendo a dónde? A la pileta. Allí no. Allí no. Allí no. Allí no. Llegamos. Piso. 15. Welcome to paradise. Es una banda, una delicia. ¡Va para acá! Mirá para el orilla. ¿Por qué? Por así mirá para tu lado. Para hacerlo con musiquita, como si fuera un clip. Olu, ya estoy sola. Ya me bañé. Estoy re cansada. Igual son, creo que las 9 recién de la noche, ¿no? Es muy tarde. Pero nada, estoy como cansada. Estuve con Leanne arriba en lo que sería la pile. No nos metimos, pero estuvimos un ratito ahí charlando, mirando el cielo y el atardecer. Nada, él ya se fue. Y ahora estoy yo aquí haciéndome unos fideos. Los últimos, el último poco de fideos rulitos que me quedaba. Así que, bueno, voy a dar por finalizado el video acá. No sé qué va a salir de este video porque fue medio raro. Fueron dos días, medio entremezclados, cortados, cosas mechadas. Ah, algo que les quería contar y que no les conté. Que el otro día hice un TikTok, nada, haciendo un tag de gran hermano que había y se me re viralizó mal. Tremendo, se me viralizó y hay mucha gente que no está de acuerdo conmigo. Y yo no puedo entender como, igual por las fotos usuarios me doy cuenta que son niños que no entienden nada. Pero como tanto re fanatizados con Alan, o sea, con lo que es Alan. Que anoche, tipo, se sobrepasó con Sabrina y ella le decía, me siento incómoda a Basti. Le tuve que decir un montón de veces que no. Me imagino que son niños los que no se dan cuenta de eso, pero es terrible como lo van a ganar. Y se indignaron porque yo lo puse en el puesto número 10. Y se indignaron también de que puse a Manzana en un 6, creo. O sea, Manzana para mí es una yari, una yarara oculta, eh. Pero bueno, soy viral en TikTok con gran hermano, arre. Bueno, me voy a ir a cenar, me voy a ir a editar un vlog para mañana domingo subir el vlog. Estoy tratando de subir lunes, miércoles, viernes y domingo. Así que me voy a editar en el domingo. Este que estoy grabando hoy lo van a ver un martes. Así que bueno, me despido. Mañana no voy a vloggear, voy a tomarme día chill. Además mañana voy a estar con mi familia. Así que bueno, si no están suscriptos, los invito a suscribirse. Esperen, suscríbanse, porque tengo una meta. Este año quiero llegar a los 100k. O sea, nunca llegué a los 100k. En su momento creo que tuve como 80.000 suscriptores. Me bajaron. Siempre me suben, me bajan. Quiero tener mi plaquita de los 100k. Y bueno, mi meta para este 20-24 es tenerla. Así que los invito a suscribirse. Hago videos acá desde el año 2013. Antes me iba súper bien, súper viral. Y bueno, después abandoné y volví y ya no fue lo mismo. Así que si les gustan los vlogs se pueden suscribir. Y nada, también dejo en la cajita de descripción todas mis redes. Les mando un beso enorme a todos. Bye.